Al abrir la puerta de mi hogar, luego de tan duro batallar, en medio del humo y el trají, veo a mi gente de aquí. Así va diciendo el poblador, de una tos en Villa el salvador. En la arena de los cerros, querían hacer castillos, tenían solteras y muchos sueños. No se llamaron invadores, se esperaron invadores, pero al tiempo pobladores, fueron abriendo sus calles en la arena de los cerros. Fueron abriendo sus calles en la arena de los cerros. ¡Aquí! 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 Pero que no amenacen dirigentes, porque el pueblo de Villa El Salvador se va a levantar, compañeras. ¡Los levantaremos compañeros, porque no tenemos ciego a nadie, compañeras! El día de hoy nací, el día me enamoré, el día tuve a mis hijos, el día me divorcié, el día que yo me muera y me lleven a enterar, salen de mi fecultura y por mi fin he de luchar. Después de 27 años, Villasalbador tiene que hacer un alto en el camino en un momento particularmente difícil del país, de la ciudad y de Villasalbador. Recoger lo mejor de su historia, zanjar con aquellos errores que definitivamente fueron cometidos. El plan de desarrollo de la ciudad de Villasalbador es la invitación a soñar la ciudad. Nosotros invitamos a los vecinos, a los jóvenes, a los estudiantes y mujeres a soñar la ciudad. Esto ha sido importante porque la población construyó su sueño, construyó su ideal, se imaginó la ciudad acá a 10 años. Y esto nos está ayudando para que podamos nosotros avanzar en el desarrollo de la ciudad. La ciudad de Villasalbador La ciudad de Villasalbador Todos los actores sociales del distrito tenemos que trabajar juntos para así salir adelante. Es la única manera, solo no se puede hacer nada. Contigo es El Futuro de Vez Consulta Ciudadana, domingo 14 de noviembre, Municipalidad de Villasalbador Contigo es El Futuro de Vez Es un paso histórico que se está dando en esta consulta porque de aquí se van a saber los problemas que existen en nuestro querido día. Buenos días vecina, estamos haciendo la consulta ciudadana del Plan de Desarrollo de Villasalbador ¡Ah sí, claro! ¡Los estamos esperando! ¡Pasen! Muchas gracias por su opinión. De nada, todo sea por el progreso de Villa. ¡Hasta luego! Esta escena se repetirá en todas las casas de Villa el domingo 14 de noviembre en la Consulta Ciudadana. Podemos decirnos qué cosa queremos que sea Vía Salvador de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestras aptitudes, de acuerdo a nuestra forma de pensar y conjugar todas esas diferentes maneras de pensar en un plan de trabajo, en un plan distrital de acá a 10 años. Estoy apoyando para que nuestro distrito no salga adelante para que todas las cosas que hagamos sean para bien. Vía Salvador es un pueblo que siempre le gusta ser sujeto directo de su destino, ¿no? No es un pueblo que no opina, es un pueblo que tiene ideas y es por eso que es muy importante recoger esta oportunidad. El presupuesto participativo ha sido el instrumento de gestión, ha sido el instrumento de qué queremos gobernar la ciudad, el cómo queremos gobernarla y el 35% del presupuesto del Estado que da la Municipalidad de Vía Salvador la discutimos con los vecinos. Ellos no solamente participan en la discusión, no solamente deciden qué horas se hacen, sino también participan en la ejecución y especialmente en la rendición de cuentas, en la cual hemos aprendido juntos a decir en qué nos equivocamos y cuáles son las cosas positivas que hemos hecho a nivel de la gestión municipal. El presupuesto participativo asigna una cantidad de dinero a un conjunto de territorios en que hemos subdividido Vía Salvador y la comunidad decide libremente en asambleas de pobladores qué obras se priorizan para hacer realidad el presupuesto participativo y siempre teniendo como marco de referencia el Plan Integral de Desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!